Ahí está. Recordemos que de antemano aflojamos las microllaves de afinación para que a partir de ahí le apretemos cuando ya las vayamos a afinar. Como aquí ya quedó levantado esta pieza que soporta los microafinadores, automáticamente quedó liberado este cartoncito que venía. Ahora, ahí ya quedó, miren, ya no toca esta pieza de aquí que puede ser plástico o madera dependiendo cada violín. Ya no toca el cuerpo del violín. Se le puede dar una apretadita a los microafinadores si están demasiado flojos para que no se vayan a caer. Ahorita es por el momento así, flojitos. Y ya quedó lo más importante, colocado el puente. Ahí está ya el puente, colocado, viéndolo de esta manera, desde aquí, viéndolo desde acá. Vamos a alinearlo, porque como están flojas las cuerdas, se mueve de cualquier razoncito o movimiento y se mueve. Ok, porque posteriormente vamos a apretar, vamos a apretar esas, o sea, las cuerdas las vamos a apretar para que ya quede. Y hay que tener cuidado al apretarlas porque a veces se la dea un poquito el puente. Hay que irlo enderezando para que no se vaya a voltear y a golpear contra el cuerpo del violín con la tensión de las cuerdas. Ahí está, más o menos, ok. Bueno. Este es ahorita los pasos más importantes. Son los pasos más importantes a seguir a la hora de desempacar nuestro violín e irlo alistando para que quede listo, ok. En el siguiente video vamos a ver los siguientes pasos, amigos. Hasta luego. Soy Robin I. de Lambrus y nos vemos a la siguiente. Al siguiente video. Bye. Bye.